Sentirse cansado todo el tiempo, con fatiga o con sueño, son estados que pueden sabotear los sueños y la vida que estás buscando materializar. Somos productos de un proceso evolutivo de miles de años. El problema es que nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general trae instalada consigo una versión básica diseñada solamente para ayudarnos a sobrevivir ahorrando energía. El problema es que el éxito y la felicidad es algo completamente opuesto, demanda cantidades exorbitantes de energía. La buena noticia es que puedes liberar esa segunda versión, la versión avanzada de tu cuerpo y de tu cerebro para poder construir lo que buscas construir con tu vida y con tus sueños. Hola soy Andy Grove, te doy la bienvenida a un nuevo video dedicado a ayudarte a despertar riqueza y a detonar crecimiento. Suscríbete a este canal si no te has suscrito y deja un buen like si te gusta y te sirve este contenido para construir y despertar tu propia riqueza. El cuerpo no es un objeto sino un proceso. Es la frase con la que Deepak Chopra retrata perfectamente ese salto de la versión básica que traemos todos los seres humanos desde que nacemos. Esa versión básica que solo está diseñada para ayudarnos a sobrevivir ahorrando energía a esa versión avanzada que eventualmente nos ayuda a construir y a materializar felicidad y éxito. Esa versión avanzada en la que nuestro cerebro lo ponemos al servicio de un propósito, en la que conectamos con nuestro corazón, con nuestros dones naturales y en la que nos adentramos a ese espectro de múltiples emociones y a ese espectro de múltiples estrategias y conocimientos para poder elevar y aumentar tus niveles de energía. Energía con la que podrás materializar y despertar tu propia riqueza. En este video te quedarás, al final de este video te quedarás con 12 herramientas o con 12 teclas para que puedas profundizar en cada una de estas teclas o en cada una de estas pequeñas puntas de iceberg que estaremos explorando para que puedas eventualmente profundizarlas y materializar mayores niveles de energía. El primer elemento que exploraremos y con el cual podrás superar el cansancio, la fatiga y el sueño frecuente es el de la alimentación. La alimentación no solamente es ese proceso por el cual decides qué alimento poner en tu boca, sino también por el cual decides qué reacciones bioquímicas ocurrirán al interior de tu cuerpo. Reacciones bioquímicas que eventualmente resultarán en incrementos de energía o en saboteos de energía, manteniéndote en el letargo, en el cansancio y en la fatiga extrema. Cada uno de los alimentos que decides poner en tu boca, al ser mezclado con cada una de las sustancias que naturalmente están al interior de nuestro cuerpo y al interior de nuestro cerebro, producen reacciones bioquímicas que eventualmente incluso te pueden mantener alejado de la enfermedad o pueden ayudarte a producir en el largo plazo enfermedades de difícil solución. Mantente alejado particularmente del azúcar, de los alimentos ultraprocesados y también de muchos de los aceites y grasas que eventualmente se venden y encuentras en muchos supermercados. Acércate más bien a aquellos alimentos que por naturaleza están dispuestos justamente ahí de forma muy natural. Alimentos o grasas nutritivas y saludables como los que encontrarás en el aguacate, en los frutos secos y en algunos otros alimentos que ayudarán a nutrir tus procesos cognitivos y de hecho mantendrán a tu cerebro saludable. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar algunos de los libros que te ayudarán a descubrir con muchísima mayor cercanía y precisión cada uno de estos alimentos que te ayudarán a producir las reacciones bioquímicas adecuadas para incrementar tus niveles de energía, mantenerte alejado de las enfermedades y superar el cansancio, la fatiga y el sueño frecuente. El segundo elemento es el de la respiración. Resulta que este proceso que ejecutamos de forma automática o incluso de forma inconsciente requiere de tu parte momentos en los que te hagas consciente, en los que te enfoques tu presente y en los que enfoques tu energía y tu concentración en ejecutar de forma adecuada esta actividad que pareciera no muy importante. No solamente para hacerte consciente de la forma en la que estás llevando oxígeno a tus pulmones, sino también de la forma en la que estás llevando oxígeno a cada una de esas pequeñas partículas alojadas al interior de tu cuerpo llamadas células, sino también para hacerte consciente de la forma en la que llevas oxígeno a esta poderosa máquina llamada cerebro y que te ayuda eventualmente y que te ayudará a tomar mejores decisiones y que te ayudará a tener mejoras sustanciales en esos procesos cognitivos que te ayudan a construir la felicidad, el éxito y que de hecho también te mantendrán alejado o alejada de la enfermedad. Resulta que descubrieron que algunas de las células que producen cáncer o que se transforman y que mutan en procesos cancerígenos son células que eventualmente han pasado largos periodos de tiempo con poca oxigenación o con poco oxígeno. Así que realizar o concentrar y separar estos momentos en lo que transcurre el día para concentrarte y enfocar tu energía en ejecutar de manera adecuada este proceso importante para tu cuerpo va a ayudarte no solamente a incrementar tus niveles de energía sino también a mantenerte alejado o alejada de la enfermedad y esos momentos de fatiga, de cansancio y de sueño extremo. La invitación en este elemento es a que separes varios transcursos del día para que ejecutes y estudies particularmente las técnicas que te ayudarán a mejorar tus niveles de oxígeno en cada una de las células de tu cuerpo y los niveles de oxígeno en tu cerebro para que puedas tomar mejores decisiones. El tercer elemento es el de la gestión emocional y es que resulta que no sólo a través de la alimentación y a través de la respiración se producen reacciones al interior de nuestro cuerpo sino también gracias a los pensamientos, a esos que viajan a lo largo de todo nuestro sistema nervioso y particularmente gracias a esas emociones se producen múltiples ondas de frecuencia ondas de frecuencia que eventualmente se traducen en niveles de energía bajos o en niveles de energía altos existe todo un espectro para poder estudiar a lo largo de todo este tema de las emociones existen emociones que producen bajas frecuencias de onda y existen emociones que producen altas frecuencias de onda la invitación aquí es a que te vuelvas en un maestro o en una maestra en la gestión de tus emociones en la gestión de aquello que decides interpretar para cada uno de los eventos o de las situaciones que ocurren a lo largo del día o a lo largo de tu vida recuerda que existen múltiples frecuencias de onda que eventualmente te ayudarán a liberar mejoras sustanciales en tus niveles de energía sino que también te mantendrán alejado de la enfermedad el cuarto elemento es el de la inmersión y la pregunta aquí es cuáles son esas actividades en las que te sumerges y sientes que el tiempo se dilata cuáles son esas actividades en las que te sumerges y pierdes la noción del tiempo porque son estas actividades las que eventualmente te están llevando a literalmente entrar en algo que se le conoce como entrar en zona entrar en zona no es ni más ni menos que poner tu estado presente poner tus pensamientos y sincronizar tu pensamiento y tu corazón en esa actividad particular que estás desarrollando actividad o actividades que eventualmente te van a llevar a incrementar tus niveles de energía y de curiosidad esa curiosidad con la que naturalmente todos los seres humanos nacemos y que eventualmente nos ayuda a producir ese entusiasmo o esos procesos en los que sentimos un incremento de energía el quinto elemento no solamente va a ayudarte a incrementar tus niveles de energía sino que también va a ayudarte a mejorar la calidad de tu sueño y a reducir los niveles de estrés el quinto elemento es el de la exposición al frío existen muchos estudios científicos que han logrado establecer los múltiples beneficios que tiene la exposición al frío o crear el hábito por ejemplo de ducharse con agua fría no solamente va a mejorar el flujo sanguíneo que ocurre al interior de tu cuerpo y al interior de tu cerebro sino que va a ayudarte a mejorar esos procesos cognitivos o esos procesos de toma de decisión a los que eventualmente te vas a ver enfrentado o enfrentada de forma cotidiana para poder construir el éxito, la felicidad o ese sueño que quieres eventualmente materializar la exposición al frío combinada no solamente con esa ducha de agua fría o esos baños y esos momentos de exposición al frío combinados con la respiración van a ayudarte a producir mejoras sustanciales en tus niveles de energía en la descripción te voy a dejar los múltiples autores que podrás visitar los múltiples autores en los que eventualmente vas a poder apoyarte para poder estudiar los hábitos que ellos han creado en cada una de estas teclas que te estoy mencionando para que eventualmente puedas liberar mejoras en tus niveles de energía y puedas mejorar tus niveles de estrés, puedas mejorar la calidad de tu sueño puedas superar el cansancio y la fatiga constante el sexto elemento es el del estado presente ese estado meditativo en el que pones todos los recursos de tus pensamientos y de tus emociones y de las acciones que estás ejecutando en la actividad que tienes ahí justo enfrente en tu estado presente es ese momento en el que te permites también sorprenderte de lo que estás percibiendo en la realidad del aire, de sentir tus músculos, de sentir tu corazón, de sentir ese oxígeno que está entrando por la ventana o de permitirte observar el cielo y maravillarte mientras estás viendo la naturaleza o mientras estás viendo la realidad pasar ese momento meditativo o ese estado presente va a ayudarte a sincronizar tus pensamientos y las frecuencias de tu corazón para poder crear mejoras sustanciales en tus niveles de energía en disfrutar del presente y en particularmente elegir las actividades que te ayuden a disfrutar de esa meta que quieres materializar y construir cuáles son esos pasos que eventualmente o esas actividades que eventualmente te van a llevar a la meta no para concentrar tus recursos en proyectar tu mente hacia futuro en esa meta sino para concentrar los recursos y en concentrar tu energía en el disfrute del proceso de construcción de esa meta el séptimo elemento es el ya tradicional y conocido ejercicio es el ya tradicional y conocido movimiento corporal y entrenamiento corporal como te habrás dado cuenta hasta este punto del video tu cuerpo es un recipiente de alquimia, es un recipiente donde ocurren múltiples reacciones bioquímicas reacciones bioquímicas que eventualmente te ayudan a incrementar tus niveles de energía o que eventualmente te mantendrán estancado o estancada en el cansancio, en el estrés y en la fatiga crónica así que producir movimiento corporal, lo que ocurre cada vez que produces movimiento corporal es que se liberan al interior de tu cerebro y al interior de tu cuerpo distintas hormonas y distintos neurotransmisores que van a ayudarte a mejorar esa sensación de vitalidad y también te van a ayudar a sentirte mucho más saludable, por supuesto alejado de la enfermedad además de producir esos pequeños estados de alegría o esas métricas una mejora sustancial en esas métricas de felicidad o de sensación de alegría que de forma cotidiana nos ayudan a construir ese sueño, ese éxito y esa felicidad que todos los días buscamos construir además recuerda que tu cerebro y tu cuerpo están mayormente compuestos de agua y recuerda además que el conductor, el elemento conductor que por excelencia conduce mejor la energía es el agua que podría suceder si metieras un cable eléctrico en una tina llena de agua seguramente descubrirías que la electricidad podría transferirse muchísimo mejor con muchísima más potencia además pregúntate que le ocurre al agua que se estanca el agua estancada eventualmente se pudre a diferencia del agua que eventualmente corre el agua que corre y que está en permanente movimiento tiene la posibilidad de crear vida tiene la posibilidad de crear energía incluso así que recuerda que tu cerebro y tu cuerpo están mayormente compuestos de agua el octavo elemento es el de la ciclicidad la ciclicidad es básicamente entender que tu cuerpo que de hecho incluso la madre naturaleza todos los sucesos que ocurren en la madre naturaleza y en tu propio cuerpo y en tu rendimiento particular y en la vitalidad ocurren de forma cíclica no todo el tiempo vamos a poder estar con picos altos de energía requerimos bajar nuestros niveles de energía o reposar nuestros niveles de energía para eventualmente volver a subir y lograr experimentar esos picos de energía no todo el tiempo vamos a estar produciendo un alto rendimiento requerimos también estados de reposo en la medida en la que puedas entender esa forma cíclica en la que ocurre tu rendimiento en la que ocurre tu vitalidad y esos estados eventualmente de rendimiento vas a poder mejorar o propiciar mejores etapas de rendimiento o aprovechar mejor esas etapas en las que estarás cíclicamente puesto en un pico de energía para eventualmente volver a caer o más bien permitirte esos estados de reposo que te van a ayudar nuevamente a ir por un pico nuevo de energía y de vitalidad recuerda que en la descripción te voy a dejar múltiples autores que vas a poder estudiar a profundidad para que puedas aprovechar cada uno de estos elementos en este particular de la ciclicidad existen múltiples autores en los que vas a poder eventualmente apoyarte sobre el alto rendimiento y sobre las estaciones incluso de tu propia vida nada peor que sentirse con más cansancio o fatiga que el que sentías justo antes de haberte ido a la cama a dormir la noche anterior nada peor que sentir más cansancio o fatiga después de haber creado una ventana de sueño amplia de más de 8 o de 9 horas así que el noveno elemento justamente es el del sueño y hay tres factores que debes tener en cuenta para mejorar la calidad o la higiene de tu sueño el primer elemento es procura crear amplias ventanas de tiempo para que tu sistema digestivo pueda digerir los alimentos muchas personas cometen el error de ingerir alimentos justo antes de irse a la cama a dormir y lo que literalmente va a ocurrir es que tu sistema digestivo va a ocupar mucha energía para poder digerir esos alimentos que eventualmente decidiste ingerir en lugar de usar esa energía para revitalizar tu cuerpo el segundo factor a tener en cuenta es tu sueño se mueve en ciclos circadianos o el ciclo circadiano del sueño el coach de Cristiano Ronaldo justamente se dedicó a establecer una metodología en la que le recomienda a las personas usar ciclos de sueños de 90 minutos porque cada vez que suceden 90 minutos estás completando un ciclo de sueño despertarse en el momento o en la parte del ciclo inadecuado va eventualmente también alterar la calidad del sueño o ese proceso de revitalización así que procura estudiar también esta metodología de 90 minutos para que puedas mejorar la higiene de tu sueño y el número 3 es cada vez que te despiertes bebe vasos de agua porque resulta que tu cuerpo como está mayormente compuesto de agua ha pasado un largo periodo de tiempo sin consumir agua o sin hidratarse el décimo elemento es el de crecimiento progresivo crear esos pequeños hábitos diarios que te lleven a esa sensación de pequeños triunfos o de pequeños logros victorias cotidianas con cada una de esas actividades que te propones lograr en el día van a ayudarte a tener una sensación a lograr una sensación de progreso constante y es ese progreso constante que eventualmente te va a permitir la sensación de que estás construyendo esa meta o ese sueño que quieres construir esos pequeños logros eventualmente producen un círculo virtuoso en el que eventualmente vas a producir cada vez más vitalidad y cada vez más incrementos de energía porque vas a sentirte mucho más cerca de esa meta que estás buscando materializar y construir el elemento número 11 es el de los estímulos de frecuencia la frecuencia es la cantidad de veces que oscila una onda de energía en un rango de tiempo determinado no nos vamos a poner claramente muy científicos pero lo que quiero que comprendas en este particular de los estímulos de frecuencia es que hay múltiples estudios que han logrado establecer que las frecuencias tienen la posibilidad y tienen el poder de modificar el estado de la materia ¿cuáles son esas frecuencias o esos estímulos musicales auditivos o de contenido o cuáles son esos estímulos con los que eventualmente estás permitiendo acceder a través de cada uno de tus sentidos? ¿cuáles son esos estímulos de frecuencia que permites que entren a tu sistema corporal a tu sistema mental a tu sistema emocional? porque son estas frecuencias o esos estímulos de frecuencia que eventualmente van a resultar en esos incrementos de energía y de vitalidad o que te mantendrán también estancado o estancada en la fatiga el cansancio la tristeza incluso y el estrés crónico y el último elemento es el de invertir en ti ¿cuáles son esos hábitos que eventualmente ejecutas de forma cotidiana que te están manteniendo estancado en el estrés en el cansancio y en la fatiga crónica? ¿cuáles son esos hábitos que eventualmente has notado que te llevan a recibir mejor energía o a sentir mucha más energía y vitalidad? invertir en ti para hacerte mucho más valioso a nivel espiritual a nivel emocional a nivel mental a nivel corporal y por supuesto también a nivel financiero porque el dinero también se ha comprobado que es otra forma de energía ¿cómo administras esa energía llamada dinero? ¿cómo administras esa potente energía y qué tan conectado qué tan conectada estás con esa energía denominada dinero? me encantó acompañarte en este video espero de verdad te ayude a despertar riqueza y a detonar crecimiento gracias por compartir tu tiempo en este video que espero en verdad te haya resultado en muchísima utilidad suscríbete a este canal deja un buen like déjame saber en comentarios qué te pareció este video y nos vemos en una próxima ocasión chao 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 Gracias por ver el video.